Aquí no, aquí a la izquierda no le gusta la nuclear, y no le gusta el carbón, y no le gusta el gas, y no le gusta la hidroeléctrica, y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro. Solo le gusta la solar. Y a mí. Pero es que, antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica. Gracias.